¡Pope! 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 Buenas, buenas, ¿cómo están chicos? Estamos bien, bien. Yo siempre quise ser famoso. ¿En serio? Sí. ¿Vos decís que ahora vas a ser famoso? Sí. ¿Por qué? Porque me están grabando en televisión. Y si mis compañeros de escuela me escuchan, se los dije que yo iba a venir en este canal. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ¿me pueden decir sus nombres, por favor? Yo soy Pope. ¿Vos sos? Ámbar. Ámbar. ¿Vos? Santino. ¿Vos? Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Y vos? Valeria. Valeria. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Bien. Yo siento que estoy hablando. Muy cierto, muy cierto. Tenés todo el lenguaje del youtuber. Y mi abuelo dice que ya debo ser youtuber que rescata animales. Y yo tengo una colección de caballos acá. Él no está ni ahí con lo que estás diciendo. ¿Te das cuenta? ¿Qué? ¿Complicado? Santi. Sí. Me estás mirando re mal. Te digo por qué te mira. ¿Por qué? ¿Te pareces mucho a Juega Herman? ¿Quién? ¿Quién es? ¿El chileno? Hola, soy Germán. ¿Y te he puesto este aromatizante? Hola, soy Germán. Ojalá era el Juega Freddy Foster. Sí. El que juega a judos de terror a veces también. Ay, losito. ¡Oh, f***! Ya me fue. Santino está haciendo un conjuro. ¿Qué onda? Un conjuro de macanada es lo que está haciendo. Un conjuro de macanada, Santino. ¿Qué pasa? El cuándo mal. ¿Qué tal la remera? ¿De Messi o de Gómez? ¿De Messi? ¿Vos sos Ámpar? Yo soy. ¿Yo? Bueno. Yo soy de Cristiano. ¿Qué? No, chicos. Y ustedes están... Cuidado, ¿eh? Porque hoy va a venir Lionel Messi al programa. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿De verdad? ¡Wow! Yo soy de Messi luego. Santino. Bueno, tengo dos favoritos. Uno es Messi y otro Cristiano Ronaldo. Los dos son mis favoritos. Ah, pero vos dijiste, yo soy Cristiano Ronaldo como diciendo Messi, no. O sea, dije primero ese, pero ya me olvidé rapidísimo el nombre de Messi. Maravillosa jugada. ¿Ustedes juegan fútbol? No, yo juego handball. Yo juego... ¿Juego handball? ¿En serio? Yo no juego fútbol porque no soy tan rápido. Mi hermana también juega handball. ¿En serio? Mi hija juega handball. ¿Escuchen eso? ¿Qué cosa? Yo hace reto como escuché... No, mentira. Yo juego a rugby. ¿Juego a rugby? Sí. Qué pico de rugby. ¿Qué? ¿Rugby es un deporte? Explícale que es rugby, por favor. Bueno, rugby es como un deporte donde a veces hay como... Uy, pero no es tan difícil, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Le vas a explicar algo, rugby? Es que ya me olvidé todo, así que mi papá le va a contar. Papá dijo que no hables más de macanadas. Papá te va a retar. Papá te reta mucho, Santi. No tanto. Ya nos exhibiste. Lo que más me encanta de mi colegio es jugar también a la hora de recreo y hacer varias tareas también. ¿Hacer varias tareas? A nadie le gusta hacer tareas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Exacto. ¿A quién le gusta hacer tareas? ¿A vos te gusta? Sí, por mí me encanta hacer muchas tareas. A mí me encanta hacer tareas como de matemática. De matemática me encanta hacer. ¿Te gusta hacer? Sí. Y seguramente mi profe ya me estará viendo y estará diciendo, vamos, Juan P, sé que te encantan las matemáticas. ¿Y vos qué decís? ¿A vos qué te gusta? La matemática. ¿La matemática te gusta? Sí. ¿Y fútbol? El fútbol. ¿Humball no? No. ¿Qué otra materia te gusta? Guaraní. ¿Garaní? Sí. ¿Y qué más? ¿Pero qué, por ejemplo, sabes decir en guaraní? Me gusta, pero no sé tanto. Oye, oye, despacio, cerebrito. No sabes tanto. Sí, no saben tanto. ¿Santivo, vos sabes guaraní? Claro que no. Mi mamá hace entrenamiento para ser flaca otra vez y mi papá no. Pero, ¿qué significa para ser flaca? Tu mamá es flaca, Santi. No, es... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No lo quiero decir sino a mí mi mamá me va a escuchar. No, no te va a escuchar, no te va a escuchar. ¿Qué pasó? Pero tu mamá... Yo le vi a tu mamá que es re flaca. En realidad es gorda. Es que es gorda. No. Un papá es gorda. Pero se está yendo a entrenar. Sí, se va a entrenar. Pero se está yendo a entrenar para que sea flaca otra vez. Porque antes era flaca y ahora es gorda. Mi papá no. Pero ahora entrena para ser flaca otra vez. ¿Y tu papá qué onda? Mi papá es gorda. Bueno, Santino, decime, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el día? Salir a jugar y jugar con mi perro Balú. ¿Balú? Sí, con mi perro Balú. ¡Es el mejor nombre de la vida! Tenemos un perro que tiene como seis meses y un año y medio en la casa. Llamado a Balú. ¿Y qué onda? ¿Qué hace el perro? Bueno, a veces cuando llegamos nos muerden de felicidad. ¿En serio? Sí, porque eso... ¿Y no te lastimó la mano el perro? No. Lo que sí me lastimó es una... ¿Se va? ¿Santino, a dónde se va? ¿A dónde se va Santino? Tú no has visto nada. Una vez me peleé con mi mamá y la arrastré con mi uña. ¿Y cómo va? Mi uña es muy afilado. ¿Y por qué? Viste que así nos peleamos y yo por accidente le apreté mucho y le hice marquita. Después me corté nomás las uñas porque estaba muy afilado. ¿Y para el Humboldt te sirven las uñas largas? No. No. Me tiene también que me corten. En el Humboldt, ¿verdad? Sí. ¿Y vos, Juanpi? Bueno, prender un extintor en el auto. Eso no me lo esperaba. ¿Qué? Prender un extintor dentro del auto. ¿Cómo prendiste? Explícame cómo prendiste el extintor en el auto. Bueno, mi hermano estaba conmigo. No, no, no. Al micrófono, al micrófono. Yo quise probar si era cierto que lo que salía del extintor era nieve. Así que jalé el seguro y apreté con fuerza y... Y cuando mi mamá salió ya de la casa, vio como que un humo blanco salió de ahí. Lo bueno es que no respiré eso. ¿Y después te tranquilizaste? ¿No prendiste más ni un extintor? Ningún extintor. Lo bueno es que mucha gente no sabe cómo prender un extintor y vos lo pudiste hacer. Si es que hay un incendio, no me hay que encender un extintor. Claro, la próxima vez. Pero yo, por ejemplo, yo cuando hubo una vez un incendio en casa, traté de prender con un extintor. No sabía cómo. Porque estaba el seguro puesto. Se prendió todo a fuego. Se prendió todo. Sí, pero me hubiese avisado ahí. Y se prendió todo. La casa se prendió todo a fuego. No pude apagar. ¿Llamaste a los bomberos? No. Porque estaba ocupado tratando de abrir el extintor. No me parece que este chico sea muy listo. Le decidí en un Mortal Kombat a mi hermano en pelear puño a puño. Guau, pero en Mortal Kombat y en la vida real te caías y llorabas. Yo le di una tremenda y el chico cayó al suelo. Chicos, esperen, esperen, esperen. Ustedes se quieren pelear acá. Espera, ¿cómo es? A veces cuando a mi hermano me hincha mucho, yo le quiero meter una en su ojo. Pero es peligroso. No, deja que te pegue en el ojo. O sea, no le quiero meter una en el ojo. O sea, me refiero a hacer esto. Un coscorrón. Sí, un toque. Un coscorrón. En realidad fue Mortal Kombat, pero de la vida real y mi hermano me venció. Tiro y salgo corriendo. Santino. Sí, a pesar de ser chiquito. Le sacaba una cabeza, Santino. Juanpi, por favor. Son más grandes que él. Ya sé, pero él de verdad me venció, créanme. Ningún, no sé, quisieran meter. Ay, ¿por qué hace así como Portillo? Mirá, mirá. ¿Cómo hace Portillo? Le puedo mostrar a la cámara cómo hace eso, así. Mostraré de lojo. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Terrible este chico, ¿eh? Voy a tener que despedir mucha gente cuando sea presidente. Para que el Paraguay crezca más. Momento, está dando su discurso político. ¿Puedo dar tu discurso político? Sí. A ver, dígalo. Bueno. Ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo. Si escuchan esto. Algunas personas van a tener que ser despedidas. Y si Santi Peña escucha esto, va a tener que despedir mucha gente. Ah, le está asesorando ahora al presidente usted. Sí. Bueno, ok. A ver qué dice. Que despida gente. Ese es el discurso mío fuerte, ¿eh? Sí. Tiene que despedir mucha gente para que el Paraguay crezca. Y la gente donde no debería estar trabajando, debe ser despedida también. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago yo? Bueno, tú sí te estás trabajando donde tú deberías trabajar. Bueno, menos mal. Pensé que no. ¿Y después? Además, si tú no estuvieras en este canal, nada de esto no hubiera existido. Es cierto. La verdad, tenés razón. Muy bien. Fuerte el aplauso al presidente. Muchas gracias a todos. Presidente 2049. Ya sé conducir porque mi papá, porque mi abuelo me enseñó. ¿Qué? ¿Tu abuelo te enseñó? Sí. No grite tan fuerte, casi me deja sordo. ¿Tu abuelo te enseñó a manejar, chico? Eso está mal. De hecho, nos enseñó a manejar. Nos enseñó a manejar para cuando seamos grandes. O sea, cuando seamos grandes y nos compremos... Me dieron un volante a Santino. No está bien. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? De hecho... No está bueno. Espera, te voy a decir algo. Nuestro abuelo estaba... Nosotros nos sentábamos en el regazo de nuestro abuelo. Además, estábamos en el campo y él nos enseñó a conducir. Él sostenía el acelerador y el freno. Y cada uno de nosotros movíamos el volante a donde tenía que ir. Ah, bueno. Manejaba el volantico. Ajá. Chicos, se lavaron las manos porque me imagino que ahora le vamos a invitar algo para comer nosotros. ¿Se lavaron ya las manos? No. Van a ir sacando de a uno. Este es para mí. ¿Sí? Van a ir sacando de a uno. Estos son Dodis. Y les cuento el cuidado de la piel. Es sumamente importante. Por eso Dodi lanzó las nuevas toallitas húmedas de piel sensible. Que además de cuidar tu piel, tiene 0% de fragancia. Libre de alcohol y parabenos. Ideal para utilizarlo con las más peques de la casa. Pero también al ser sin fragancias, nos permite utilizarlas en otras situaciones diarias. Como la higiene de las manos. Retirar maquillaje de rostro. Y siempre cuidando la piel. La sensibilidad en la piel. Ya no es una preocupación con las nuevas toallitas. Piel sensible y sin fragancia de Dodi. Chicos, bueno. ¿Cómo pasaron? Yo la pasé muy bien. Pasale a Valeri. Yo la pasé también muy bien. ¿En serio, Santi? Sí. ¿Y Valeri, vos? ¿Qué onda? ¿Cómo pasaste vos? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vos, Ámbar? ¿Cuántos vos? Yo la pasé muy bien. Porque fue mi primer día de entrevista. Qué bien, eh. Muy bien. Y va a tener muchas. Porque cuando seas presidente, decíle. Yo voy a ser presidente. Acuérdense de esta cara. Decirle a la cámara ahí. Yo voy a ser presidente. Recuérdense. Cuiden sus respetos hacia sus padres también. Excelente. Porque sus padres fueron los que los criaron y deben obedecer a sus padres. También deben obedecerle a las policías y seguir las leyes de tránsito. No, esto fue Podría Pasar y espero que hayan disfrutado mucho. Comenten en redes sociales. Le paso, sí. Santino, por favor, dice que te laves tu mano porque está sucia, que te limpies. No, que te limpies de nuevo. Ahí está. No puedo estar bien. Gracias. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Chau.